Motawa y Olimpia se enfrentan en un partidazo por la gran final de la apertura 2023, este domingo 17 de diciembre. En este video te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo, los canales de televisión o por via streaming también, así como la hora de este gran choque, por lo que no tienes ninguna excusa para perdértelo. El torneo apertura 2023 llega a su fin y los sobrevivientes Olimpia y Motawa definirán al próximo campeón, los albos vienen de derrotar al Genesis por un global de 3-0 en semis y son los favoritos a llevarse el título, pero enfrente tendrán a un nuevo Motawa, ahora comandado por Diego Vásquez quien logró los objetivos y los llevó a otra final. Esta será una dura prueba para ambos equipos capitalinos, lo que se viene amigos es un partidazo. Ahora bien, ¿a qué hora iniciará este gran encuentro? Para México, Honduras y Centroamérica a las 5pm, Panamá, Colombia, Perú y Ecuador 6pm, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana 7pm, Argentina, Uruguay, Chile y Brasil a las 8pm. En España, a la medianoche. Este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo a través de Deportes TVC en Honduras. Así que ya lo saben amigos, no tienes excusa para perderte este gran choque. Motawa y Olimpia definirán quién será el campeón de la apertura 2023. Déjame saber en la caja de comentarios qué equipo crees que ganará en este primer partido de ida. No te olvides suscribirte para más contenido y muchas gracias por sintonizarnos.